Es la única que me escucha. ¿Por qué me hicieron la llave? ¿Te acuerdas? Ay, ¿te acuerdas que ayer te dije que te faltaba un montón? Ay, no. ¿Y qué? Aquí hay putazos pendientes, aquí. Tiene que haber putazos pendientes. Yo la verdad es que me vale, pero ya no me voy a regresar. ¿Qué está hablando, bro? ¿Qué está hablando? Ay, por favor. Yo creo que eso tiene eso. Mira, tú mismo te explotra. No hables. Gracias.